Música Que es obligación, por el hecho de ser un club grande tiene la obligación de pelear arriba y estar en la liguilla y salir campeón, así que todos nos estamos entrenando para eso, estamos haciendo una muy buena protemporada ojalá sigamos la misma manera para llevar a Pumbo lo más arriba posible Los objetivos míos son, obviamente que el primer principal es estar grupal así que estoy muy feliz, muy contento y bueno, así que la gente que llegamos, como dijiste vos, mayormente en mitad cancha para adelante vienen con muchas ganas, muchas ganas de aportar su granito de arena y obviamente que llevar el club es lo más alto, que es lo más importante Acá lo más importante es que Pumbo clasifique la liguilla y pueda hacer una buena liguilla y salir campeón El hecho de estar acá en Pumas, en un club grande en México la verdad que me pone muy feliz en lo personal me llega en un gran momento, así que bueno, espero estar a la altura sé que voy a estar, así que mi esfuerzo va a ser el máximo para poder estar al 100% y aportarle mucho al club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!